QUÉDATE CON ATV NODICIAS, TERCERA EDICIÓN, POR ATV. ¡Ah, caray! Ese ruido es de agua que se desperdicia. Seguro no han cerrado bien el grifo. ¿Será del baño o de la cocina? Y, mía, ¿por qué has dejado abierta la pila? ¡Espérate, caballero! Estoy hablando con mi celular a mi nueva conquista. ¡Churro, es! ¡Nueva conquista! ¿Cuántas veces te he dicho que tenemos que cuidar el agua? ¿Por qué me dices a mí nomás? Todos tenemos que cuidar el agua. ¡Caray, que tiene razón! Me da rabia que tenga la razón. Pero, espera. Tú también debes poner tu gotita de conciencia. Unidos debemos cuidar el agua, ¿sí? Es un mensaje del Ministerio de Comunicación. Porque tú lo pediste. ¡Vuelven las ofertas navideñas! ¡Dale a tu familia el mejor regalo! Y aprovecha los increíbles descuentos de hasta 6 mil dólares que Toyosa tiene para ti. ¡Contamos con lo que necesitas en autos, motos, neumáticos, camiones y maquinaria pesada para ti y tu empresa! ¡Encuentra estas y más ofertas en todos nuestros showrooms Toyosa del país! Toyosa, 35 años de confianza y solidez. El Ministerio de Salud, a través del CETECONAN, viene trabajando en la erradicación de la desnutrición crónica y anemia. Promoviendo la lactancia materna, consumo de chispitas nutricionales, vitamina A y Nutri-BD. Fortificación de alimentos de consumo masivo. Atención en Unidades de Nutrición Integral y Unidad de Tratamiento al Desnutrido Agudo Grave. Impulsando la educación alimentaria nutricional y consumo de alimentos locales saludables de alto valor nutritivo. Con el incentivo municipal en proyectos de inversión social y productivos, nutrición y alimentación escolar. Con la participación de la sociedad civil y organizaciones sociales. Logrando reducir en 2007 la desnutrición crónica en menores de dos años. Políticas que fueron reconocidas. Para saber alimentarse. Programa Multisectorial Desnutrición Cero. Ministerio de Salud. ¡Upa! ¿Y esa llavesota? ¡Es la llavesanga de la casa que le regala Techo por la compra de su lote! ¡Sí! Sorteamos una casa cada mes entre todos los que adquieran su lote en Techo. Y por solo visitar Ciudad Urbó Norte, reciba su cupón para participar de los sorteos de lotes todos los martes. ¡Se puede ganar una casanga! ¡Porque con techo es para sacar más pecho! ¡Vamos, vamos! Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad del Juego. Aprovecha la doble magia navideña de Kipus. Elige un celular Kipus, ensamblado en una de las plantas más modernas de Sudamérica. Con provisión de partes originales y garantía en el país. Tecnología a tu servicio. Por la compra de un celular Tinku a 1,250 bolivianos, llévate otro por 900 bolivianos adicionales. Y por la compra de un celular GK a 999 bolivianos, llévate otro aumentando 800 bolivianos. Todos nuestros equipos celulares incluyen un accesorio de tu elección. Elige Kipus, elige con el corazón. Kipus, hecho en Bolivia. Kipus, elige con el corazón. Kipus, elige con el corazón. Kipus, elige con el corazón. San Miguel en la calle Horacio Ferrecio, número 136A. Te esperamos.